hola cómo está seguimos en este tutorial de lo que es la aplicación animix aquí en mister teacher gabriel y pues bueno vamos a hacer ahora algo nuevo vamos a irnos nuevamente a ponerle lo que es un fondo sólo que en esta ocasión no voy a poner un fondo propiamente de una imagen que yo tenga sino vamos a poner un clic en más y vamos a ver las opciones que tengo acá que vean que son algunos ejemplos aunque está un poquito en aparecer pero son algunos ejemplos de imágenes que yo puedo utilizar en determinado momento bueno vamos a darle clic acá y podemos observar algunos ejemplos de imagen bg que estos son simples estos son ya un poquito más amplios esto es de personas están un poquito en cargar verdad porque lo está cargando directamente de la página tenemos también algunos ejemplos de vídeo de línea y otros bueno vamos a ver estos vamos a ver los de vídeo para que tenga una idea cuáles se pueden utilizar estos son otros de línea todo esto se va a insertar como fondo en lo que es mi pantalla o dar que son precisamente otros efectos que podemos manejar o bien en bg color podemos ver lo que son las pantallas de colores como las que a veces utilizamos como fondo vamos a poner esta pantalla automáticamente le damos clic afuera y ya quedó nuestra pantalla inicial o lo que es nuestro background ahora lo que vamos a hacer es insertar esto es importante porque este fondo verdad queda en toda la pantalla sin embargo aquí me aparece un signo de más por si yo necesito cambiar el fondo es decir el presupone que este fondo es para todo mi proyecto o al menos para lo que es mi primera diapositiva pero suponiendo que yo quiero cambiar aquí yo puedo agrandar por ejemplo para especificar y un tiempo doy clic en más y puedo jalar otro color unirlo y vean como aquí ya tengo dos fondos que van a cambiar si le doy play vean cómo va a cambiar automáticamente el color de fondo muy bien ahora lo que voy a hacer es ponerle algún personaje me voy aquí como lo hemos hecho en otras ocasiones y vamos a hacer que el personaje pues a realice algo o nos diga algo pero lo vamos a hacer de una forma un poco distinta bueno vamos a jalar alguno de estos personajes por ejemplo a este muchacho y como siempre vamos a ponerle por ejemplo que hable que sería tal y escogemos lo que quiera decir acuérdense que es colocarnos con el mouse sin dar clic solamente porque tenemos que ver qué es cómo va a abrir la boca y sus ojos en este caso le voy a poner este que es de asombro nos vamos a colocar donde querramos y vamos a checar cómo nos está quedando vamos a ponerle play ok y vean qué fue lo que ocurrió aquí hubo un problema porque aparentemente no hizo nada vamos a ver nada más se movió quiere decir que hay que aumentar lo que es el tiempo de acá vean no se no alcanzó a verse que hablar ahora sí debe de aparecer ahí está porque solamente tenía la parte corta vamos a aumentarle más y si yo quiero puedo ponerle este como fondo para la segunda parte de la escena y aquí voy a alargar lo que es el fondo de color rojo verdad de color amarillo perdón aquí aparece el rojo muy bien vamos a darle play a ver cómo quedó ok ya estamos viendo cómo aparece ahí y repite lo que es la animación si yo no le pongo otra otra animación me va a repetir vean aquí acaba deja de hablar y vuelve a hacer el mismo procedimiento entonces voy a cortarlo acá mejor para que no se repita lo que está diciendo y es ir jugando con las posiciones de fondo con todo lo que tengo en mi línea de tiempo propiamente para trabajar ahora lo que voy a hacer lo que hicimos en el vídeo anterior si no viste el vídeo anterior pues es conveniente que lo veas porque ahí hicimos lo que es un diálogo entre dos personajes vamos a grabarle una voz acuérdense que para grabar una voz nos vamos a la línea de tiempo y nos vamos a este que se llama record que es para grabar la voz le voy a dar clic me aparece este botoncito le doy clic y apenas empieza el contador ya empiezo a grabar debo de tener una idea de cómo se mueve cómo mueve la boca el muñeco a ver qué le voy a decir qué es lo que está pasando se me ocurre bueno vamos a hacerlo ok le doy clic en grabación record qué es lo que está pasando cómo es posible entonces a propósito lo grabé mal no sincroniza la voz con lo que es la boca verdad le voy a dar que sí que lo voy a aplicar pero aquí viene lo interesante ya me lo puso en esta parte vamos a escuchar a ver cómo quedó porque no hay sincronización le voy a agrandar un poquito más para que lo podamos apreciar qué es lo que está pasando cómo es posible esta parte de cómo es posible está de más entonces aquí tengo dos opciones una es volverlo a grabar lo cual pues podría ya corregir y ajustarlo mejor pero la otra opción como ya vi que no casa voy a volverlo a checar vamos a ponerle el sonido perdón lo quitamos para que no existiera ahí está ya qué es lo que está pasando ahí está bien pero aquí está el problema cómo es posible ya no está hablando él podría también aquí quitarlo y ponerle otra voz otro movimiento de boca pero vamos a suponer que yo ya no quiero poner esto de no es posible le voy a dar doble clic sobre mi área y vean qué interesante me manda a un pequeño editor de sonido con esto yo puedo quitar una parte copiar borrar duplicar etcétera vamos vamos a ir viendo aquí lo que nos interesaría es quitar esta área si tengo dudas le puedo dar play para escuchar nuevamente qué es lo que está pasando cómo es posible ok le voy a quitar cómo es posible entonces señalo aquí doy un clic y señalo esta área y le puedo dar hay varias opciones le puedo dar cortar pero lo mejor sería borrar si lo corto es porque se supone que lo voy a pegar en otro lado primero está muy quitar el sonido cortar borrar de una vez porque no quiero que ya aparezca ese pedazo le doy cortar y ya desapareció le voy a dar ok pero aquí hay un problema dice no es el rango seleccionado seleccionas todo esto me está indicando que si voy a dejar el espacio le voy a decir que ya es y vamos a ver cómo nos quedó hizo el corte vean vamos a darle play a escuchar ok quedó muy bien vean vamos a ver otra vez la sincronización de la voz ay perdón le bajé el volumen vamos a volverlo a checar hoy sí ok pareciera precisamente que lo hicimos de manera correcta ahora vamos a hacer algunas modificaciones no porque sea necesario sino para que veamos que otra cosa se puede hacer le puedo dar doble clic y vamos a suponer que esta primera parte yo quiero duplicarla le voy a dar play acá aquí me muestra todo si yo me voy acá y le señalo por ejemplo este pedacito nada más y doy play acá me va a mostrar solamente hasta el pedacito donde termina vamos a checarlo en cambio si lo doy desde acá vamos a ver qué pasa quiere decir que este play me reproduce todo y este play de acá me reproduce solamente el rango seleccionado bueno le vamos a dar doble clic acá para checar y vamos a suponer que hay una parte que yo quiero duplicar por ejemplo este pedacito lo señalo le voy a dar copiar y tengo que dar pase en donde lo voy a poner aquí es importante porque vean que me muestra drag que es para mover me muestra este que es para copiar y lo mismo que este o me muestra este que es para borrar digamos que estos son los mismos menús pero rápidos entonces le voy a dar copiar dijimos voy a irme acá tengo que señalar donde lo voy a poner y le voy a poner paste y ya se pegó ok entonces vean como ya tengo dos veces el mismo esto es importante porque este play me va a mostrar todo y este solamente es cuando quiero mostrar solo lo seleccionado vamos a ver cómo se escucha todo ok hice aquí un duplicado si no lo quisiera bueno lo puedo borrar perfecto vamos a suponer que quede como estaba antes le puedo dar reset o reset el original reset es para que regrese lo último que realicé y este sería el original tal como estaba de manera inicial sin haberle hecho ningún cambio aquí yo puedo aumentar o disminuir el espacio de sonido por si quiero realizar una copia por ejemplo de este lado así me permite aumentar lo que es el espacio del sonido vamos a darle ok y esto es lo que podemos precisamente editar con el sonido es decir no tengo que grabar todo y volverlo a modificar si no me quedo mal si no con doble clic puedo hacerle las recuperaciones o las modificaciones al audio grabado anteriormente esperamos que te sea útil y nos vemos en el siguiente tutorial de animics y de otros programas aquí en Mr. Teacher Gabriel que el señor te bendiga gracias